Hola, hola, soy David C. Future y os traigo el segundo programa de la zona beta, Rise of Incarnates, o como coño se pronuncie, Rise of Incarnates, si lo preferís. Y bueno, estoy subiendo esto, hace un rato habéis podido ver el blog de Londres, donde he ido un par de tiendas, y bueno, no se escucha demasiado bien, porque con la GoPro y el ruido que había, pues bueno, es lo que hay, pero bueno. A ver si os gusta este juego, he estado leyendo y es más o menos un juego de lucha 2 contra 2, no funciona muy bien la beta todavía, no he podido jugar a unas partidas que no sean el tutorial, o sea, vamos a echar una partidilla a ver, y a ver qué pasa, a ver si funciona bien algo, y bueno, 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 a ver, me voy a poner el volumen, perfecto. Espero que os oiga todo bien, y vamos a ver esto que tal funciona, Rise of Incarnates, beta, 1.02, 2 contra 2, y vamos a ver qué hacemos. Somos, el rubial es este, presentación de personajes, los movimientos sencillos, tal, 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 no sé qué, movimiento especial 1, no sé qué, 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 no sé cuánto, vale, perfecto. Vale. Y bueno, bueno, vale. Como bajo. Joder, vaya tutorial. Ah, un tutorial donde no me explica nada. Como ataco. no sé, tiene buena pinta pero yo que sé, es que no sé normalmente un tutorial es para que te enseñen cómo funcionan las cosas es que no te dicen ni cuáles son las teclas de nada ni nada, vale es una beta muy temprana bueno, bueno, venga, dale ahí soy un puñetero demonio ¿no muere nunca o cómo pasa? F1 va a ver el tutorial, no sé vale, vale vale, aquí vale, vale bueno, vamos a salir de esta mierda ay, no se puede salir qué fantástico, F2 para salir del tutorial ¿qué pasa? he visto los controles que son como una adaptación de consolas y que ya sabéis lo que pasa cuando hacen este típico de mierda de adaptar controles porque sale una basura básicamente espero que perdón espero que cambien esto porque si no va a ser una castaña de, vamos de categoría universal vamos a ver si encuentra esto y ahora vuelvo chao, chao vale, vale pues parece que ha encontrado una partida creo que estoy jugando contra gente entonces somos todos el mismo muñeco vamos a ver qué hacemos y y y a ver si no me tengo que instalar un mando o algo para poder jugar decentemente porque ¿listos? sí, estamos todos listos vamos listo, listo y listo ese vale, fantástico ¿qué pasa, Triuncu? somos clones mira, mira vale toma chotazo 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 oh qué cabrón madre, madre, madre vale no sé si me vais a porrear los controles esto es como cuando jugabas al Tekken de pequeño que tocabas todo y no sabías que tocabas pues me está pasando eso ahora mismo y yo creo que a todos los demás igual no, no usted sabe algo usted sabe algo eh levanta es que ay venga chotazo madre sorry, I'm dead boomer oh, han matado a mi compañero vaya hombre joder, ha durado a mi compañero menos que yo ala ahí el H, el H vale, le hemos matado vale, vale no, 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 no vamos a ver vale, vale esto es un poco locura ¿quién soy? no sé ni quién soy ni nada calla vale, vale oh, oh, oh Dios me está disparando en todo el pecho no vale, vale, vale en la J se dispara y madre, madre ah, madre de la M pero bueno dispara, dispara pero bueno pero bueno a ver oh levanta disparale oh, he ganado bien le he pegado un pechazo mira, mira hasta me apúculo vale, vale, vale mira, está toda libertad y tira venga, no seas chulito anda tú Justin Bieber do Pau bueno he ganado ¿vosotros sabéis cómo? porque yo no bueno, es un juego dos contra dos básicamente aquí de lucha y oso y creo que es suficiente para la zona beta para que veáis un poco el rollo tengo que estudiar bien los controles y eso y sí, sí no me cuentes movidas madre mía aquí 50 opciones de configuración me voy a ir 3 días configurando salto ataque ataque y distancia habilidad cambio de blanco bloqueo no sé qué unas teclas aquí no sé un poco raro todo pero bueno espero que os haya gustado Rise of Incarnate se puede jugar gratis lo ponéis en Google Rise of Incarnates os lleva un enlace Steam tal y se baja y bueno espero que os haya gustado segundo programa de zona beta lo voy a jugar más en profundidad no sé si hubiera algún gameplay más cuando lo se va a controlar correctamente y el mes que viene cuando salga Creative Future no sé hablar al mes que viene cuando salga Creative Future podréis leer el análisis del juego este pero ya bien estudiado y bien tal no ha sido un gameplay hecho a lo loco y bueno espero también que veáis el blog que he subido de Londres donde os llevo por dos tiendas donde podéis encontrar historias de Star Wars de Minecraft de todo tipo de videojuegos merchandising camisetas póster bueno que una locura espectacular es la tienda Forbidden Planet y Hamlet que usa una juguetería de 6 plantas y bueno espero que os guste no olvidéis suscribiros y darle al like chao chao